¡Gracias! Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pasando desde aquella tu partida Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina Por temor a no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco a la esperanza Que algún día te despiertes recordando que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente Que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente Frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Yo, yo no soy nada discreto y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Yo, yo no supe lo que tenía